Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al pequeño pueblo de Yauton Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Everybody's Gone to the Rapture Como siempre, un gustazo enorme teneros ahí al otro lado de la pantalla y estoy segurísimo de que vamos a pasar un buen rato Continuamos, justamente lo dejamos en el anterior capítulo Acabo de estar hablando por teléfono y ¿sabéis qué? Que se me pasó, cerré el teléfono y dejé cerrado mi maravilloso mapa Vale, un mapa que nos muestra la situación donde estamos, que es exactamente en la granja Appleton Justamente Vale, estamos en la granja Continuamos con el personaje de Frank, tío de Steven y hermano de Wendy Oigo un teléfono Oigo un teléfono Bueno, un teléfono no, miento Una radio, mejor dicho Eso me gusta más Vale, ahí está la entrada ahí, en la pequeña puerta, en la cerca de madera Aquí Bien, se abre Vale, oigo la radio Una radio que supongo que nos dará un poco de info Suele hablar... Suele hablar... Suele hablar Kate La esposa de Steven Y parece que hay otro punto Diría que está arriba Sí, está arriba Aquí se encuentra una radio Y... Sí, y otro de estos puntos Una cama ¿Cómo está tu hermana, Frank? No hemos hablado desde el funeral Ah, ya veo Yo me preguntaba si me podrías hacer un pequeño favor Y echarle un vistazo A ver si está bien Doctor Wade Si sueltan una bomba atómica No quedarán más que las cucarachas y Wendy Boyles Es un poco extraño, la verdad Hay un viejo amigo, John Coles Cliente ha sido del Lakeside Anoche fue a dar un paseo Y ahora parece que la señora Boughton ha hecho lo mismo Eini, eso sería asombroso Le amputaron la pierna la pasada primavera Sí, esa es la cuestión Además, tengo la consulta llena de gente Con hemorragios nasales y dolores de cabeza Eso le preocupa, obviamente, al doctor Wade De repente dice que es la gripe Pero llevo 35 años en la profesión Y no me convence Si pudieras pasarte por allí a echarle un ojo Doctor Wade ¿De verdad cree que me dejaría entrar? Vale Olvídalo, iré yo a verla Deja que me encargue Ay, Frank, llama al hospital Y que recojan todas estas cosas Ya han pasado ocho meses Ya han pasado ocho meses Recordamos Que Wendy había comentado Que había perdido un hijo Que sería, obviamente, hermano De Steven Por la... Por el tema que contó y tal Parecía que lo había perdido en la guerra Y ahora habla... Su hermano Frank habla de un funeral Con el doctor Wade Vale, creo que está en la parte de atrás Está en la parte de atrás Vale, sigo yendo Sigo escuchando Esto, por la parte de atrás El radiotelescopio de la torre 6 se ha quemado La radioactividad natural de la región de Penrose Se sale de los límites Es como si las matemáticas se rindieran a la luz Todo está bañado por un extraño brillo Tengo la cara en tu medida por la quemadura La luz Comentan mucho los... El tema de la luz Pues yo juro Que cuando bajaba la escalera Vale, ya no se escucha Se escuchaba ese sonido El sonido Como que hubiera un momentum Ya sabes que me gusta llamarlo momentum No sé Me gusta El término Uno de esos momentos Recuerdos Como queráis llamarlo Cerca Pero parece que se ha desvanecido No hay nada Absolutamente nada Un viejo Land Rover Vale, eso es la casa Esto es... Pequeño... Forma parte de la granja, obviamente No sé Un granero Un cobertizo Una zona para animales Otra radio Al molino Qué bonito Arriba Arriba De consolidarlo De ofrecer Le he colgado el teléfono Steven No lo entiende Aunque lo experimentara en primera persona No lo entendería Tiene que haber un modo de consolidarlo De ofrecer una ampliación recíproca de la señal Amplificar la señal Una señal que vino de las estrellas Una señal que vino del cielo Vale Eh... Aquella Es la casa Justo enfrente Hay otro edificio Muy parecido al que tenemos aquí Allí delante otro Y aquí otro Y aquí otro Es una gran granja Muy grande Muy, muy grande ¿Entonces ha conseguido el traslado al observatorio? Seguro que esa tal Catherine ha tenido La ha hablado Steven, obviamente Ahora dice que se van a casar antes de volver Típico ¿Por qué no esperas llegar a su casa? ¿Vas a ir? No, por Dios Estará lleno de gente de esa No hacen las cosas como nosotros ¿Quieres pasar a tomar una taza de té? No, creo que no Por el amor de Dios Han pasado ocho meses ¿Por qué no entras y hablamos? Nunca quisiste hablar cuando Mary aún vivía Tú y ese Charlie Tate Por ahí ahogando vuestras penas Cuando deberías haber estado cuidando de tu mujer Vale Puedes llegar a ser muy desagradable, Wendy Boyle Vale, estaban hablando de la mujer Vuelve aquí, repite eso Madre siempre dijo que eras una manzana podrida Vas a ser muy desgraciado Acuérdate de mis palabras Vale, están hablando de la mujer La mujer de Frank Muerta Hace ocho meses que murió su esposa Y todo eso que había en su casa Esa es su casa Es la casa de Frank Todo lo que había en su casa Obviamente pertenecía A su mujer Bueno, pertenecía a su mujer Pertenecía en un hospital Pero me refiero que era para cuidar a su mujer Entiendo Vale, vale, vale Aquí no creo que nos entremos a la encosa Por no decir nada Bien Visteis Visteis No me gusta Frank No me gusta nada A nadie le gusta lo que está pasando Hijo La gente está muy irritada No paran de atosigarme Yo no he suspendido el servicio de trenes ¿Vale? Me avisaron de que lo iban a hacer No, no lo hicieron Ayer era Que mantengan la calma Joguar Mínimos altercados Y hoy Decretos del gobierno Y no hasta nuevo aviso Y tú puedes controlarlo Medio pueblo Ha desaparecido Solo han sido unos cuantos No medio pueblo Sí, ahora Pero no te olvides He visto cosas Estuve en las Malvinas Mira, esta mañana he sacado la alarma antiaérea Para probarla ¿Una alarma antiaérea? ¿Qué demonios vas a hacer con eso? La encontré en el almacén de la estación Me la he llevado a casa Y la he puesto bajo la cama Por si algún día hace falta Maldita sea No pasa nada Solo es una pequeña hemorragia Toma, usa mi pañola Está limpio Gracias, Frank Gracias Llevo sangrando todo el puñetero mía Así es como comienza Lo que os comentaba ¿Cómo? ¿Cómo? Realmente hay que registrarlo todo Para intentar encontrar más Cuantos más recuerdos De la historia Porque como veis Pasas directamente a este granero Y bueno, no pasa nada Pero te pierdes eso No sé qué hace ahí aquel Vale, antes de eso Antes de eso quiero acercarme A las dos partes A estos dos cobertizos Esas dos pequeñas naves Una ahí arriba Y otra ahí a la derecha Aquí ya está bastante, bastante lejos Y luego En el medio de la De la graja de los Appleton En medio de la granja de los Appleton Se encuentra un mirador Hay un mirador Como el que vimos hace rato Hace un par de capítulos Hay un mirador Que iremos a echarle un vistazo Claro que sí Vaya, gran Buenos días Estás sin aliento ¿Qué pasa? Las malditas puertas del observatorio ¿Me podéis prestar una escalera? Hay una caída de más de tres metros Al otro lado del muro Estoy viejo Pero no inútil ¿Me prestas la escalera? Nadie ha dicho que seas inútil ¿Veis? Sí, Frank Ve a buscar la escalera Está en un lado del granero Voy Supongo que la acusamos ahora No quiero que Steven Appleton Venga aquí a molestarme Porque te ha roto el cuello Steven Appleton ¿Cómo habla de él? Como si fuera un desconocido Qué bonito, tío No me cansaré de decirlo Qué bonito Aquí parece que ya recogieron el grano Vale, vamos a pasar aquí Está abierto Supongo que tendremos algún otro momentum Supongo que tendremos algún otro recuerdo El uso del color es precioso Hay una cascada ¿Y ese ruido? Vale Otro momento Ayer no mencionaste que estaban enfermas Vine a verlas anoche a la vuelta Y estaban bien Me he despertado esta mañana Y todas las vacas se habían muerto Joder Dile, Charlie ¿Has oído cantar algún pájaro hoy? Bueno La verdad es que no he prestado atención Mi hermana cree que están cayendo del cielo Alrededor del monte Grekin Y el doctor Wade dice que hay personas enfermas Por todo el pueblo Me dice que no me molesten llevar pedidos fuera Que han puesto en cuarentena todo el valle Creo que es mejor aguantar un poco Todo se arreglará, Frank ¿Todo se arreglará? Sí, todo Siento lo de tus vacas, Frank Pero cuando todo vuelva a la normalidad Te darán una buena suma por ellas Tiene que estar previsto Tienes que escuchar más la radio Las cosas no parecen estar arreglándose para nada Te lo aseguro, Charlie Está pasando algo gordo ¿Cómo se utiliza ¿Cómo se utiliza la banda sonora? Vale, puede que Ahí hay un pequeño camino Vamos a investigar No tenemos prisa ninguna 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 prisa Un pequeño camino Esta cerra esta Vamos a poder pasarla Arriba, muchacho Muchacho Arriba Si antes pudiste Bien Perfecto Un teléfono ¿En serio? ¿Y cómo puedo llegar? Tengo que poder llegar de alguna manera ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo puedo llegar ahí? Vale Mira, perfecto Bien, tenemos aquí un plano No lo había visto Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, juraría Estamos relativamente cerca del mirador Es más, yo diría que eso de ahí arriba es el mirador Si nos dirigimos por este camino Podemos llegar incluso Hasta el molino Vamos a intentar encontrar una forma de entrar ahí arriba O de subir Supongo que por esta parte superior Podremos llegar Ah, pues... Pues parece que no hay forma Esto es alambre de púas Alambre de espino Y no vamos a poder pasar Tiene que haber alguna forma de llegar ahí arriba Hey, tengo que hablar contigo Jesús, ¿pero qué demonios te pasa? ¿Qué estás haciendo? Déjame en paz Esto es importante Has estado con Lizzie No juegues con ella o te daré una buena tunda Tengo que seguir la pista del patrón Es vital ¿Qué dices, Steven? Hay gente enferma Pájaros que se mueren Mis vacas han muerto ¿Dónde está Kate? Por lo que se sigue arriba en la torre Podría recalibrar las coordenadas radiales de los osciladores primarios Si los soportaran Steven, ¿dónde está Kate? ¿Qué está pasando? ¿Que me dejes en paz? ¿Qué está pasando? Emite como Sonidos Quiero llegar ahí arriba Pero no sé cómo voy a poder hacerlo Está ahí No sé por qué no se mueve No puedo pasar No puede... Tiene que haber una manera que me permita llegar hasta allí No lo veo nada claro Otra radio Mira, hasta nos la habíamos pasado La potencia alcanzó el máximo con la última descarga y luego bajo Puedo ver la aurora bailando alrededor de la torre 6 El dolor de cabeza se ha intensificado Y creo que empiezo a tener alucinaciones Se mezclan y chocan antiguos y nuevos recuerdos Estamos en el umbral de un descubrimiento Puedo sentirlo No hay manera de llegar a esa otra zona En todo caso tendría que pasar por aquí Y aún así no sé si podría llegar No parece Esto juraría que está todo cerrado No Pues no sé cómo puedo llegar allí Un pequeño camino Amigo Amigo Esto es otro tema Podemos ir por aquí Por la parte superior Bien, bien, bien Me gusta Vale Bien, bien Sí, sí, vamos a llegar tal cual Hay que usar este pequeño sendero Para llegar a la parte de arriba Sabía yo que se podía llegar de alguna manera Por toda la parte superior Rodeando completamente todo lo que es la granja Y me interesa mucho el molino El molino va a ser interesante Vale Nos estamos acercando Yo oigo Oigo el teléfono ¿A dónde se dirige? ¿A dónde vamos? No estamos llegando donde yo quería En absoluto En absoluto En absoluto Esto es Esto es casa de Steven ¿Cómo llegamos hasta aquí? Volvimos a cagar el sendero Cogimos el sendero Que cogimos cuando se hizo de noche Ah, que fallo Es que no lo reconocí No lo reconocí Volvimos a coger Este es el sendero Este es el sendero Que cogimos por la noche Cuando terminamos la historia De De la madre de Steven Cuando terminamos con Wendy Obviamente lo cogimos por la noche Es que hay esta zona Que no sé cómo podremos llegar hasta allí En serio Nada, no vamos a empararnos ya Nos vamos Vámonos Vámonos de aquí Vamos a poder llegar por la parte superior Estoy seguro Bien Bueno, pues vamos a dirigirnos de nuevo Hacia aquella zona Vale, parece que hay otro plano Vale, estamos relativamente cerca del molino O sea que seguramente Ahí lo tienes Gracias Frank Ahora podremos quitarlo del medio No sé qué ha pasado Se paró de repente Prueba otra vez Solo le he echado gasolina Robert se llevó el otro coche al pueblo Espero que vuelva Me prometió que volvería esta mañana ¿Crees que se ha vuelto a ir de juerga? No puedo estar llamando a la policía cada dos por tres Ya no es un niño ¿Qué es lo que pasa? Nada Te estás viendo con Steven otra vez, ¿verdad? No podéis seguir comportándoos así Si Robert aún no se ha enterado No tardará mucho No, si sigue bebiendo de esa manera Mierda Perdona mi lenguaje Pero es una auténtica mierda ¿Por qué no arranca? Venga Yo te llevo Vale, era Lizzie La Supuesta Amante Vale Parada del autobús Estamos Justamente Ahí Bien Vamos a tomar como referencia Esta parada del autobús Cayetera de Yauton Y Podemos coger un camino secundario Que nos lleva directamente A el molino Cosa que me atrae mucho, la verdad Quiero ir al molino Estamos bastante cerca Además hay el camino morado Esa carretera Bueno, carretera Camino, vamos Morada Nos lleva directamente hacia allí Una rabia El telescopio vuelve a funcionar Pero el patrón se ha calcinado Sobre la lente Está absorbiendo luz y radiación Pero no las dirige Hacia ninguna parte Por lo que deduzco Que las usa como fuentes de energía En su intento por comunicarse Necesita más energía Me pregunto si podría aumentar La recepción usando varias torres Kate está completamente Obsesionada Completamente obsesionada No piensa en otra cosa Ya veis que Stephen nos lo dijo Que simplemente pasa Simplemente está arriba encerrada Es precioso El molino No se parecen nada a los de aquí Recuerda más a los Obviamente no soy experta No soy ningún experto en molinos Pero recuerda más a los Por ejemplo Los holandeses Que tienen esa forma Esos de aquí en España Son bastante diferentes Bien Este era el salto de agua Que yo os comentaba Genial Directos al viejo molino Es precioso Qué bonito Precioso Aquí seguro que encontramos algo interesante Podremos entrar Esa es la pregunta Queridos amigos y amigas Esta es una alarma Una alarma Sí Y esa zona Black Dog Room Valley Parece una zona Que no está Permitido pasar Está cerrado En serio No podemos entrar Vamos Vamos No vamos a poder entrar Ay Qué pena No podemos entrar Tío Tenía la ilusión De poder entrar Os lo juro Pero no Esta está cerrada Pues muy poca chicha Pensaba yo Que iba a ser Bastante más interesante Pero por lo que veo Una piscina ¿Una piscina? Ah vale Es un Vale, vale, vale Sí, 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 sí Realmente Aquí vamos a llegar A la carretera principal Hay un merendero Un camping Piscina Es en la carretera naranja Y hay como una Esas gotas de luz Gotas de luz Así fue como lo llamó El doctor Ahí estás Lizzie Un segundo No acabamos Realmente con No acabamos Con Si volvemos Hacia atrás No acabamos Con Nos quedan Cosas Con 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 Frank No acabamos Con él No acabamos Con él No Pasamos Directamente A Lizzie Eso quiere decir Que Frank Todavía quedan Cosas Con Frank El que No lo sé Porque realmente Ya lo miramos Todo Prácticamente Y llegamos A la parte Del Light Shite Es que prácticamente Si os fijáis Cada zona Del pueblo Digamos Que esta Forma parte De un personaje Nos queda Nos queda algo Con Frank Pero no sé El que Yo diría Que es la parte Superior De aquella casa Que nos queda Con Frank ¿Recordáis que por ejemplo Con Jeremy Con Wendy Vimos como una especie De final Entre comillas De su historia Pero con Frank No lo vimos Y es que se nos está pasando algo Teníamos La luz naranja Un segundo Este no es el mismo La luz naranja Estaba en una parte Que realmente No podíamos interactuar Con ella Esto me gusta Esto faltaba Esto faltaba Frank Frank Por el amor de Dios Para No te acerques cabrón Se ve lo que has hecho ¿Dónde está Lizzie? ¿Dónde está? Tengo que encontrarla No te acerques Alguien tiene que avisarles Hay que detener esto No se puede detener Tienes que entenderlo Me odias ¿Vale? Pero si no lo hacemos No solo será el Valle Será todo Frank Todo No digas más chorradas No se puede detener Dios Si das un paso más Te arranco la maldita cabeza Te lo juro Vale, vale Me voy Pero si ves a Lizzie Dile que se vaya Aunque era tiempo Por favor Frank Hazlo por ella No por mí Si tanto te preocupa Sálvala tú mismo Para confirmar Tengo que quedarme Alguien tiene que estar aquí Para confirmar Que todos han muerto Para confirmar Que todos han muerto Para confirmar No sé a qué se refiere Con eso Para confirmar Que todos han muerto Bien Este punto Ya lo activamos No entiendo Entre muchas cosas Obviamente Pero eso que dijo Ahora mismo Stephen Para confirmar Que todos han muerto Vale Allí sigue El punto naranja Sigue allí La bola Nuestro compañero ¿Por qué? ¿Quiere decir Que se nos pasa algo? Puede ser Posiblemente Ya ves que nos faltaba Todavía una zona Por eso Por eso Decía lo de Wendy Lo de Perdón Lo de Wendy Lo de Lo de Lizzie Por eso Decía lo de Lizzie Lo de Nos falta algo Con Frank Y así era Y sigue allí No hace nada No hace nada No podemos interacturar Con ella No podemos hacer Absolutamente nada Vamos a ir a una parte Vamos a ir a una parte Donde Donde la vimos antes Que era en la parte inferior De la casa principal No sé si os acordáis Hubo un momento En el que la vimos Acercarse a la parte De abajo Y aún así Yo sigo opinando Que va a haber que Va a haber que ir A la zona superior Aunque la zona superior Podríamos llegar Desde la otra parte Tal vez Forme parte Ya de lo de Lizzie Vale Vale Solo sé que Que está incompleto Sí Está incompleto Vale Vale Ahí hay otra zona De la granja Una zona que no vimos Y si no la vimos Esto quiere decir Nueva historia Vale Vale Esa parte de la granja Me meto por aquí ¿Por qué me acabo De meter por aquí? Esa parte de la granja No la vimos Ya veis que en este juego Hay que tener paciencia Paciencia si quieres Descubrir la historia Completa Obviamente Porque ya veis que Podríamos pasar De la parte de Frank Y directamente pasar A la parte de Lizzie Pero no iba a estar Completa Iba a faltar Es un pequeño riachuelo Un cigarro Encendido Pájaros Y pájaros Y pájaros Muertos Pues cuando estábamos Por la zona de Yauton En la primera zona Recordad que había Muchísimos pájaros Vale Hay un pequeño lago Qué bonito Qué sitio más bonito Qué sitio más bonito Vale Esta es la parte Más alejada De la granja Luego puede Que podamos Vamos a ir hacia aquella zona Y hay algo ahí arriba Vale Me reciben Llamada de emergencia Aquí vaquero perdido ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Me reciben? Uno nueve ¿Me recibe ese bloco el viajero? Charlie ¿Estás ahí? Cambio ¿Hola? ¿Quién está ahí? Mis hijas Sabes perfectamente lo que tienes que hacer No puedo hacerlo No me pidas eso Me estás pidiendo que firme su sentencia de muerte Es mi familia Maldita sea ¿Crees que no me he dado cuenta? Yo seguiré aquí cuando suelten todo eso No 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 Si tantas ideas tienes Ven aquí Y encéndate a él Diles Que el tiempo para poder elegir Se ha agotado Diles que lo hagan Tenéis que hacerlo ya un ataque contra el pueblo un ataque contra el pueblo ¿sabéis qué es eso? si no me equivoco eso es el fin de Frank eso es la alarma esa es la alarma que había en el molino y puede solo puede no lo sé puede que sea el final de Frank era una buena mujer la mejor tienes que volver a la iglesia volver a la comunidad te estás perdiendo odio a Dios padre no puedo arrodillarme y fingir lo contrario y no comprendo por qué no le odio a usted también pongo todo mi empeño Frank no sería compatible con mi trabajo es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve debemos confiar en él aun cuando sus métodos son inescrutables espero verte está hablando con Jeremy con el párroco ahí vemos el molino y aquí en principio bajamos por aquí no vamos a poder pasar sí parece que sí sí vamos a poder pasar por aquí parece que podemos dirigirnos hacia el molino aquí lo dudo mucho y como ocurrió con Jeremy con las campanas pienso que va a ser el final de Frank con esa esa alarma que hace que que volvamos que vayamos a esa zona para poner el punto y final a la historia de Frank para luego pasar directamente a la delicia fue curreo que esta zona es muy grande es muy amplia nos faltaba todavía una parte ya veis que puedes pasar directamente aquí pero claro te quedas te quedas sin saber cosas de la historia ahí está ahí está ahí está me llamo Frank Jacob Appleton si están escuchando esto puede que Steven tuviera razón y hemos impedido que todo empeore enviándonos aviones es una bonita mañana cuando Mary murió no estuve a su lado tenía demasiado miedo en su lugar fui al pub ella decía lo que tenga que ser será quiero que lo afrontes junto a mí y no lo hice pero ahora si lo haré voy a afrontarlo a tu lado Mary ya vienen a tu lado ¿Cómo long shall I ever leave, be exalted over me? ¿Cómo long shall I ever leave, be exalted over me? ¿Cómo long shall I ever leave, be exalted over me? ¿Cómo long shall I ever leave, be exalted over me? ¿Cómo long shall I ever leave, be exalted over me? ¿Cómo long shall I ever leave, be exalted over me? ¿Cómo long shall I ever leave, be exalted over me? ¿Cómo long shall I ever leave, be exalted over me, be exalted over me? Lakshae Holiday Camp El corazón del valle de Yauton Lise Señora Graves Lise Señora Graves Rachel ¿Qué narices está pasando? Ha sido horrible Hubo truenos y rayos Y se fue la luz Y todo el mundo estaba en el salón Les dije que no se movieran de allí Entonces Son Son Davies Dijo que no iba a hacer lo que le dijera Una maldita mocosa estúpida Y salió a fumarse un cigarrillo Y no volvió Y luego Dai salió a buscarle Y tampoco ha vuelto ¿Dónde está Dylan? Estaba con Son y Dai No Le he estado buscando ¿Crees que van a volver? No No lo sé, Rachel No me importa lo que piensen los demás Si fuera mi hijo Nunca le dejaría Aunque se fuera a acabar el mundo Para mí sería lo primero Serías una madre estupenda, Rachel No te preocupes Está bien Vuelve Vuelve dentro Y diles a todos Que están haciéndolo muy bien Tengo que terminar unas cosas aquí Y luego iré a reunirme Con todos vosotros Vamos Lizzie Vale, ya tenemos un teléfono Y ahora vamos a ver Dónde estamos Lightshed Holiday Camp Pues tenemos un pequeño campamento Con un mapa propio Y acabamos de llegar a un punto de guardado Por lo que gente ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de aquí? De este maravilloso Everybody is going to the rapture Terminamos la historia de Frank Terminamos la historia de un personaje más El tercero completo Y comenzamos con Lizzie Un personaje que agrada mucho juego Por la situación en la que se encuentra Con su relación con Steven Y nueva zona Nueva historia Nueva vida Aquí en Everybody is going to the rapture Aquí en Jowton Un verdadero placer compartirlo con todos vosotros Espero de verdad que pasaréis un buen rato Yo estoy muy emocionado Y muy contento de traer un juego tan especial Como aquí al canal Ya sabéis que aquí en mi canal Pues se vienen cosas diferentes Completamente diferentes unas a otras Pero siempre hay sitio Para los juegos que merecen la pena Para los juegos que en mi opinión Son especiales Y este rapture Realmente lo merece O sea que encantadísimo Que me abrigo de compartirlo con todos vosotros Espero que hayáis pasado un buen rato No robas tiempo Like y favoritos si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios lo que queráis Como siempre digo Son muy importantes para mi y para el canal Y nos vemos de nuevo En Everybody is going to the rapture Saludos para todos Gracias También puedes ver este vídeo En BlogocioTV